Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en la Global Foundation for Democracy and Development y tenemos con nosotros un grupo de amigos, además de nuestro invitado de esta noche, que es el señor Daniel Titteman. Daniel es director de la División de Estudios Económicos de la CEPAL, que es la división más importante, es el eje central del pensamiento económico de la Comisión y entre otras funciones ha sido el director de la División de Financiamiento y ha trabajado mucho en el tema de pensiones y de ahorros. Daniel estudió en su undergraduate en Colombia, hizo estudios de graduado en la Universidad de Boston y luego su doctorado en la Universidad de San Diego, de la Universidad de California, San Diego. Entonces, bueno, lo que tenemos hoy es que Daniel nos va a hacer una presentación sobre la situación económica de la región, que como todos sabemos es una situación bastante compleja, cuáles son las perspectivas, cómo lo ve él, y después vamos a abrir un diálogo aquí con los amigos que tenemos presentes, a los cuales cuando tengan alguna pregunta le pedimos que se identifiquen y que, para darle una sensación de quién estamos aquí en este diálogo con Daniel sobre las perspectivas de América Latina hoy y en el futuro. Daniel, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá y poder compartir con ustedes algunos de los temas y preocupaciones que estamos viendo en temas del desarrollo económico y del crecimiento de la América Latina y el Caribe este año y en los próximos años. Así que muchas gracias por la invitación y espero podamos tener una interesante charla y conversación entre nosotros para poner algunos de los temas y debatir algunos de los temas que hoy día preocupan a muchos analistas y gobiernos de la región en temas sobre su capacidad de crecimiento y desarrollo. Brevemente quisiera hacer una pequeña panorámica de cómo estamos viendo la región en su crecimiento y cuáles son los factores de riesgo que vemos un poco que pueden entorpecer las proyecciones que hemos estado sacando y adelantarle algunas de las últimas proyecciones que hemos hecho. En primer lugar, decir que, bueno, después de dos años de una contracción económica promedio, América Latina y el Caribe se espera que el 2017 retome el ritmo de crecimiento positivo, lento, pero por lo menos positivo. Después de un 2015 y un 2016 con un promedio negativo, esperamos para el 2017 y 2018 ya una senda de un crecimiento positivo, lento, pero positivo, que creemos que es un cambio importante, digamos, en la lógica del siglo. Estas proyecciones de crecimiento positivo, por supuesto, están sujetas a una serie de incertidumbres económicas y geopolíticas que vamos a discutir un poco, ponerlas sobre la mesa, que pueden afectar la dinámica del crecimiento, tanto desde los impactos que vienen desde afuera de la región, como algunos eventos que se están produciendo en algunos países de la región recientemente, y particularmente en algunos países importantes cuando uno calcula el promedio de crecimiento de la región. América Latina y el Caribe, después del ciclo, de lo que se conoce como el superciclo de los commodities, que empezó hacia 2007, 2008, digamos, coincidente con la crisis subprime, y eso es un poco lo que explica que América Latina tuviera una contracción muy fuerte en el año 2009, cuando se produjo la crisis subprime, y luego tuviera una recuperación que los economistas llamamos en B, cosa nunca vista en la región, a partir del 2010. Y si usted observa los datos a nivel trimestral, América Latina creció muy fuerte a tasas promedios de 6,5 durante los tres primeros trimestres del 2010, y luego ya empieza a crecer positivamente, pero a tasas decrecientes. Por lo tanto, las menores tasas de crecimiento se vienen dando ya desde el año 2011, que empiezan a ser crecientemente menores, una vez que el fin del superciclo va llegando a su fin, y terminamos con una contracción promedio el año 2015. De nuevo, también hay que separar, porque quizás siempre ha sido una característica de cuando uno habla de América Latina, se olvida que está hablando de una región muy heterogénea, con mucha diversidad de países, pero estos últimos años, esa heterogeneidad en términos del comportamiento económico se ha acentuado mucho. Y uno tiene una Centroamérica, hacia el norte de la región, con un dinamismo económico mucho más fuerte que lo que es América del Sur y hacia el sur de la región. Y de hecho, cuando uno mira los promedios, la Centroamérica y más México, pero si uno saca México, Centroamérica ha estado creciendo a tasas de promedio 3,3, 3,5, República Dominicana creciendo a tasas en torno al 6 durante mucho tiempo, mientras que América del Sur mostrando contracciones de 0,6, 1,1, 1,5. Entonces, ha habido un gran desequilibrio en, cuando uno calcula el promedio y habla de la región, entre lo que es el norte de la región, con tasas de crecimiento positivas, y América del Sur o el sur de la región. Y por eso, muchas veces, a veces, en vez de tomar el promedio ponderado, que es lo que se tiende a mostrar, cuando uno toma la mediana, América Latina ha estado creciendo en términos positivos. Eso es lo que te está diciendo, que la contracción que observamos en 2015-2016 reflejaba mucho lo que estaba pasando en las grandes economías de la región, fundamentalmente en América del Sur. Y México, pero que México ha tenido tasas de crecimiento bajas, pero positivas. ¿Qué esperamos para este año? Y digo eso porque, cuando uno mira la dinámica del ciclo económico en América Latina, una de las primeras cosas que caracterizan este último ciclo es una dinámica muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en los 80 y los 90. Primero observamos menos volatilidad en el ciclo, o sea, ciclos más largos, de crecimiento más largos. El 2000 es una década o década y media donde, a excepción de un par de años, se ha habido un crecimiento positivo promedio para la región, o sea, se hacía un ciclo positivo, versus cuando uno miraba los 90 que tenía dos años de crecimiento, luego venía una contracción, otro año y medio de crecimiento y venía otra contracción. O sea, los ciclos se han suavizado, son más largos. Eso que muestra que los factores estructurales están pesando más que los factores de coñuntura para explicar la dinámica económica, que es un primer tema importante. Y dos, estamos observando algo que sí es preocupante, un cambio en la composición de los elementos que manejan el ciclo. Si uno mira el 90, sobre todo los 90 y inicios de los 2000, una parte importante de la dinámica del ciclo la explicaba la dinámica de la inversión. O sea, cuando la inversión empezaba a reactivar, estábamos en un ciclo positivo. Cuando la inversión se contraía, podemos mostrar por qué, entrábamos en los ciclos negativos. Desde el 2009, 2010 en adelante, que empieza este ciclo más positivo, con excepción del 2015, 2016, lo que más explica la dinámica del ciclo es el consumo público y privado. Y la inversión pierde peso relativo. Y eso es muy preocupante porque la inversión es el puente entre el corto y el largo plazo. La capacidad de aumentar productividad y fortalecer un crecimiento sostenido y sostenible en el largo plazo, mediano o largo plazo, depende de la inversión. Y sostener el ritmo del consumo, que se basaba en una expansión muy fuerte del crédito, y en una expansión también del consumo público, se hace más complejo en las actuales situaciones económicas. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío desde la perspectiva, más allá de lo coyuntural, es cómo reactivar el crecimiento, pero sobre todo reactivar la dinámica de la inversión, que ha perdido mucho peso relativo en términos al consumo público y privado. Y lo que explica la dinámica de crecimiento de la región en los últimos años, más bien el consumo, que se sustenta en crédito y en gasto público. Y el crecimiento del crédito se vuelve más complejo de sostener, problemas financieros, y aumentan los riesgos financieros. Y el gasto público, estamos viendo que los países, la mayoría ya, están en un proceso de consolidación fiscal, por lo tanto, por crecimiento de la deuda, una tendencia a crecimiento del déficit. Por lo tanto, también sostener el gasto público es complejo. Por lo tanto, la gran pregunta de fondo es cómo la región y los países de América Latina van a ser capaces de reactivar la dinámica de la inversión, que sea el eje que esté generando, digamos, el impulso de crecimiento. Porque va a ser difícil pensar que en base al consumo vamos a poder reactivar las tasas de crecimiento que necesitamos. Eso es de la característica de los componentes, de la dinámica, de decirlo. ¿Qué estamos esperando para este año? Digamos, nosotros cuando hicimos nuestra proyección en diciembre del 2016, sobre el crecimiento del 2017, para el promedio de la región teníamos 1.3. Ahora en abril actualizamos nuestras proyecciones y estamos en 1.1. La mediana de todos los observadores y analistas está en términos de 1.2 para este año de crecimiento. O sea, lo que eso muestra es que hay un breve ajuste respecto a las proyecciones, digamos, hacia abajo. O sea, que el optimismo que uno esperaba hacia finales de año cuando miraba las reacciones, ese optimismo ha bajado un poco, pero seguimos en tasas de o en torno al 1% de crecimiento positivo. ¿Por qué ha bajado un poco ese optimismo? Hay varios motivos. Por un lado, están las condiciones externas. Las condiciones externas son complejas de analizar porque hay factores geopolíticos que aún no se desarrollan, entonces hay mucha incertidumbre de finalmente qué derrotero van a tomar algunos de esos anuncios que se han hecho, digamos, sobre todo a partir de la última elección en Estados Unidos, en términos de comercio mundial, acuerdos de libre comercio y otra serie de temas que aún están en veremos. Que han hecho así, por supuesto, afectar las proyecciones de algunos países como México que han bajado desde lo que se proyectaba en diciembre a lo que se proyecta ahora, pero han bajado de manera moderada. Así que nosotros estábamos en torno al 2.2 en diciembre y ahora estamos en torno al 1.7. Por lo tanto, hasta ahora son aspectos que aún falta cuantificar. Por el lado más, de las variables que uno puede observar, ¿cuáles son los temas, digamos? Por un lado, uno observa que la economía mundial este año y el próximo año se espera genera un mayor crecimiento, al igual que la economía de Estados Unidos, y eso es positivo para la economía de la región. Particularmente Centroamérica, que está más ligada a la economía americana. América del Sur está más ligada a China, siendo China el principal socio comercial de la mayoría de los países de América del Sur y de muchos países de América Latina en general. Y si no, está entre los tres principales socios comerciales, digamos, sino del primero. Entonces, desde la perspectiva de Centroamérica, el Caribe, digamos, de habla hispana, la mayor reactivación de Estados Unidos tiene un efecto más positivo y mecanismo. Desde la perspectiva más de América del Sur, la pregunta más es qué va a pasar con China. Si bien China se ha estado estabilizando en torno a tasas del 6.3, 6.5, que se proyectan para este año, hay algunas dudas que surgen por los problemas financieros y el famoso, se conoce como el mercado en la sombra financiera, el shadow market chino, digamos, hay algunas restricciones que hay. Pero la percepción es que China va a estar creciendo en torno al 6.3, 6.5, lo cual es una buena señal. El problema de la economía, en términos de los números que uno ve, es que estas tasas de crecimiento se transmiten a la región a través fundamentalmente del comercio. Y el comercio está creciendo muy poco, desde la crisis subprime y ha estado creciendo a tasas por debajo del 1%, por debajo de las tasas de crecimiento del PIB que no se observaba desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí hay un tema que es complejo, que es el bajo dinamismo del comercio mundial, que ya viene arrastrándose hace varios años, donde el comercio ha estado creciendo por debajo, la tasa de crecimiento del comercio mundial, medida en volumen, ha estado creciendo por debajo de la tasa de crecimiento del PIB, cosa que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Por lo tanto, ahí hay un desafío porque eso debilita los mecanismos de transmisión del pulso de la economía mundial hacia los países de la región. Por el lado financiero, uno espera que los países de la región no haya un shock financiero, en términos de lo que conocemos como el silent stop, o sea, eso que de pronto dejan de fluir los capitales. No se espera eso en los próximos años, sí se espera un encarecimiento del acceso al crédito y de mayor volatilidad. Entonces los países van a seguir teniendo acceso, pero a un costo mayor, digamos, y quizás periodos de maduración menores y con mayor volatilidad. Y eso es lo que ha pasado un poco y explica esta dinámica tan heterogénea entre el norte y sur de América Latina, que es fundamentalmente que estos últimos años los choques que hemos recibido al exterior son fundamentalmente choques reales, que se transmiten a través de los términos de intercambio y el precio de los bienes que exportamos. O sea, la caída del fin del superciclo. Y no hemos tenido grandes choques financieros. Y eso es muy importante. Y eso te explica que siendo Centroamérica una región que se benefició mucho de la caída del precio del petróleo, de la caída de la energía, digamos, en esta fase menor, crece más que América del Sur, que tuvo un choque negativo. O sea, los choques reales tienden a ser positivos para América Central cuando son negativos para América del Sur y viceversa, que exporta energía, petróleo y la factura petrolera, uno de los grandes costos para todo el Istmo Centroamericano, digamos, Panamá, digamos, República Dominicana y otro. Entonces, esos son choques que afectan a América del Sur de manera negativa, pero afectan a muchos restos de los países de la región de manera positiva. Y eso explica un poco mucho las diferencias de tasas de crecimiento que uno observa en los últimos años. ¿Qué estamos esperando en materia de esos precios? Que el 2017 y el 2018, particularmente el precio de la energía, el precio del petróleo, sube. Los cálculos están entre un 15 o un 20% de recuperación de los precios. Y el precio de algunos minerales también va a subir, como el cobre. El precio del oro sí estaría bajando, digamos, lamentablemente, cuando se compara con otros minerales. Pero el precio del cobre y de hierro y eso se espera que haya un repunte de los precios internos al 5%. Entonces, esas condiciones un poco más positivas por el lado de la economía mundial para la región, se ven un poco nubladas por los riesgos geopolíticos que hay en el debate que de alguna manera se han ido clarificando, pero todavía no están del todo clarificados. ¿Por qué el comercio mundial está creciendo menos? Bueno, hay muchas razones, pero nosotros creemos que una razón muy importante es la caída de la inversión en general en el mundo. Porque el componente de inversión es una parte esencial de las importaciones, de la demanda de importaciones, de bienes de capital, etc. Entonces, a medida que la inversión ha caído dentro y fuera de América Latina, digamos, el comercio ha reflejado este menor flujo en las importaciones, porque la parte es muy importante, casi un tercio o más de un tercio de las importaciones, están relacionadas a la inversión. Entonces, desde esa perspectiva vemos un escenario mundial desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, con riesgos, pero con algunas señales positivas vis a vis a lo que veníamos viendo, que es una mayor consolidación del crecimiento mundial. Esperamos que las turbulencias financieras se mantengan en una mayor volatilidad y mayores costos, dependen de las decisiones del FED, pero no se esperan grandes subas en las plazas de interés en Estados Unidos. Y eso haría que la región, digamos, tenga un escenario mundial un poco más benigno, si no se dan todos los riesgos geopolíticos que están sobre la mesa. Por otro lado, entonces, moviéndonos ya hacia el interior de los países, ¿qué vemos? La dificultad de muchos países de poder mantener la lógica del crecimiento del consumo como el motor de la demanda agregada interna, por la necesidad de muchos países de un poco mayor consolidación fiscal, frenar un poco el gasto público, y la dificultad es que es mantener el crecimiento del crédito doméstico, de las tasas que estaban subiendo. Entonces, vemos un debilitamiento del consumo, o dificultades en mantener el consumo. En el caso de Centroamérica y en la República Dominicana, eso está muy ligado a las remesas, y las remesas han tenido un efecto positivo. Entonces, por ese lado, por eso, digamos, cuando nosotros estamos proyectando para este año, si bien proyectamos un promedio de 1.1 para la región, estamos proyectando que América Central estaría creciendo 3.6. Sudamérica estaría América del Sur en 0.6, y América Central sin México estaría en 3.6. Si incorporamos México, estaría en 2.3, digamos. Esas son nuestras proyecciones. Es como para mostrarles estas dos velocidades tan diferentes que hay. Y en el caso propio de República Dominicana, en diciembre estábamos proyectando un 6.3, en abril estábamos proyectando un 5.3, pensando que la economía debe crecer de manera dinámica para más cercana a su PIB potencial, que se calcula en torno al 5.3%. Y lo que estaría, digamos, jalando el crecimiento sería el sector construcción, los proyectos de inversión públicos privados, el sector turismo también se espera mucha reactivación. Y entre los efectos negativos estaría el tema del alza del petróleo, y la dinámica externa, digamos, y la dinámica del valor del oro, que también estaría bajando un poquito. Pero lo que les quiero mostrar acá es que este 1.1 refleja dos realidades de dinámica de crecimiento bastante distintas. Y en el caso de Centroamérica y del Caribe, esperamos que este 3.6 se pueda mantener, porque la dinámica del consumo interno está muy ligada también a las remesas, que a pesar de mucho de los miedos y riesgos que había, las remesas han aumentado, se lo han disminuido. Entonces en algún momento se pensó que podían, por factores geopolíticos, disminuirse, pero hasta ahora lo que uno ve es un aumento. También eso explica que la justicia en México no sea tan práctico como se podría haber pensado. Y además tenemos que el efecto de crecimiento de la economía americana, que se espera que este año crezca significativamente más que el año pasado, por algunos impulsos que se espera se den, y va a afectar positivamente más Centroamérica en términos de Centroamérica, o lismo centroamericano, digamos, Panamá y centroamericano, desde una perspectiva más directa. Y América del Sur estaría recuperándose a 0.6. Riesgos que vemos en América del Sur, bueno, está la situación de Brasil, que genera, a partir de la semana pasada, generó un nuevo escenario, digamos, de los riesgos políticos. Brasil, nuestras proyecciones de crecimiento eran en torno al 0.4 para este año, 0.4 de crecimiento. Y la mediana estaba en torno al 0.6, 0.5, 0.6 para el crecimiento de Brasil, pero hay que ver cómo se van a, implica todos estos riesgos políticos y cómo se resuelve la crisis política que se está viviendo. Todo hace pensar que va a ser una crisis compleja de resolverse y que puede implicar cambios políticos profundos. Entonces hay que ver qué efectos va a tener eso sobre la dinámica económica, la inversión. Brasil venía recuperando. El último trimestre de crecimiento de Brasil ha sido bastante positivo, más positivo a todo lo que la mayoría de los analistas estaban esperando. Entonces hay que ver si esa tendencia se mantiene. Eso es por la parte de los riesgos geopolíticos. Brasil le pega fuerte al Mercosur, Argentina u otros países, digamos. Pero hasta el momento yo les diría la percepción es que de no materializarse los riesgos geopolíticos que están en la mesa y que de alguna manera se han ido acotando en sus posibles impactos. Todo lo que es la negociación del NAFTA está bastante más acotada en lo que se hablaba algunos meses atrás, sin saber muy bien todavía por hacia dónde va a tomar. Hacen prever que esperamos un crecimiento positivo para América Latina en este año, en torno al 1. Hay que ver cómo ajusta, hay que ver cómo se desenvuelve la situación de Brasil, digamos que afecta de manera significativa el promedio. Venezuela tiene otra situación compleja. Venezuela sigue siendo, digamos, el único país que mantiene una contracción esperada y nosotros estamos calculando en torno al menos 7.4% para este año de contracción. Hay que ver, digamos, cómo sigue, pero más o menos esas son las estimaciones, en torno al menos 7.5% de contracción para este año, en el caso de Venezuela. Y que sería en principio dentro de Latinoamérica el único país con tasa de crecimiento negativa. El año pasado observamos tres países. Cuatro, perdón, estábamos Ecuador, Venezuela, Argentina, no, Argentina no, y Brasil. Fueron tres países. En 2015 fueron cuatro países. Ahora estaríamos viendo un solo país, digamos, con tasa de crecimiento, viendo qué pasa con Brasil. Y la región, creemos, va a seguir sus dos velocidades, digamos, de crecimiento. La parte del norte de la región con un ritmo para la historia de la región bastante bueno. Está creciendo en torno al 3.6, es un número promedio histórico para la región importante, más alto que todas sus tasas promedios en los últimos años. Y una América del Sur en torno al 0.6, en función de cómo se terminaría clarificando esta situación de la semana pasada de Brasil. Eso en términos del crecimiento y la coyuntura, el gran desafío de América Latina, nuestro juicio es dinamizar la inversión. Que es preocupante que el último ciclo ha perdido importancia relativa y su contribución al crecimiento ha sido negativa en los últimos años. Creemos que las exportaciones, y eso es muy importante, han perdido mucha fuerza relativa. Las exportaciones netas, que es, las exportaciones menos las importaciones han tenido una contribución positiva al crecimiento del producto, pero no por la dinámica de las exportaciones, sino por la profunda caída de las importaciones. ¿Y eso qué nos dice? Que toda esta estrategia del export-led growth, que ha recibido América Latina, tiene un techo más bajo en los próximos años, y el impulso de crecimiento que pueda, por la dinámica que está ocurriendo en el comercio mundial, digamos, hace que el efecto positivo de las exportaciones pueda ser menor. Entonces eso lleva a que la región va a tener que mirar más hacia sus elementos de motores internos domésticos, de crecimiento, inversión, consumo doméstico, público, privado. Y ahí es donde hay algunas restricciones, y por eso creemos que dinamizar la inversión pasa a ser clave, porque la apuesta de crecer hacia afuera a través de las exportaciones está más compleja en el mundo actual. Si bien la economía mundial se está recuperando, el 2017-2018 deberían ser años mejores que el 2016, el comercio sigue bastante planchado, digamos, la dinámica de crecimiento, las tasas de proyecciones van entre 1,5% y 3% de crecimiento este año, pero es algo que hay que ver. Pero eso ya le pone un límite a esta estrategia que ha venido siguiendo América Latina y el Caribe por muchos años, del export-led growth. No quiere decir que hay que abandonar las exportaciones, ni que las exportaciones no tienen un papel que es muy importante y significativo, que es jugar en el corto, mediano y largo plazo, pero como reactivador de crecimiento en los próximos años van a tener un papel más acotado por la dinámica mundial. Y por lo tanto está el desafío de la inversión y está el desafío en un mundo de mayores restricciones fiscales, como defender la ganancia en términos sociales que la región logró. Hay que recordarse que la región, creo que es por primera vez en muchos años de la historia, sino la primera vez logró reducir el GINE, digamos, o sea, mejorar la distribución de ingresos marginalmente, pero es un avance. Las políticas sociales han tenido un crecimiento significativo que hay que tratar de defender esos espacios. Ese es más o menos un pequeño panorama del desafío y cómo estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniel. Yo creo que voy a tomar el privilegio de abrir yo con la primera pregunta, Mario Baez de Naciones Unidas. Daniel, en el 1950 previo se escribía sobre el tema de los términos de intercambio y América Latina sigue siendo sujeto a crisis ligada al deterioro de los términos de intercambio. La crisis de ahora está relacionada con el deterioro de los términos de intercambio, la crisis del 98. ¿Qué hemos hecho mal? Que no hemos logrado divorciar nuestra economía del deterioro de los términos de intercambio. Bueno, el punto que tú haces es esencial. Es interesante porque en los 90 tú tienes dos tipos de shock externo, están los dominados por los términos de intercambio, que son lo que llamamos los choques reales, cuando el precio de lo que importamos o importamos sufre intercambio muy profundo y los choques financieros en una economía y en un mundo altamente globalizado financieramente. En los 90 lo que dominó el ciclo económico fueron los choques financieros. Está la crisis del tango, la crisis del tejila, la crisis asiática, la crisis brasileña. O sea, en los 90 cada 3, 4 años había algún shock financiero que dominó el ciclo macroeconómico de la región. En los 2000 que ha habido una mayor estabilidad, no menor volatilidad, pero sí mayor estabilidad en los flujos, a excepción del 2009 que se recuperaron rápidamente, lo que ha dominado el ciclo macroeconómico de la región han sido los términos de intercambio. Y eso que nos dice que la región no ha logrado hacer la tarea más profunda, que es la diversificación de estructura productiva y exportadora. Y seguimos siendo altamente dependientes de la exportación de materias primas, o la importación de materias primas, digamos, según se quiera mirar. Y eso hace que cuando el precio de las materias primas está alto, la dinámica de la inversión y la dinámica de los ingresos mejora, y cuando el precio de las materias primas cae. Y el gran desafío es cómo la región tiene que avanzar en la diversificación productiva y en la diversificación de su estructura exportadora, que va muy ligada, digamos. Y eso es una tarea totalmente pendiente. Y por qué sigue siendo totalmente dependiente hay muchos factores, digamos, y muestra un poco lo difícil del desafío. Yo creo que tiene que ver con muchos temas. Uno, la región, lamentablemente, todo lo que era la política productiva y la política industrial quedó bastante de rezagada y de lado, por esta mayor mirada más neoliberal, dejar que los mercados funcionen solo, que las economías se ajusten, que los ganadores ganen y los perdedores pierden, sin que además generar las redes de protección social que se requieren para escoger a los perdedores, digamos. Eso fue toda una orientación de política, donde la lógica de la política era una política horizontal, donde no había que favorecer a nadie, aunque la macroeconomía siempre favorece a alguien, porque el tipo de cambio es el principal asignador de señal de asignación de precios, entonces siempre... Y ahí creo que hay una falta de no fortalecimos la institucionalidad y la capacidad institucional para avanzar en política industrial. Dos, no hemos logrado entrar a ser economías más competitivas y menos rentistas, yo creo que es un elemento esencial para la innovación, o sea, las economías rentistas tienden a generar sesgo hacia no moverse mucho, porque las rentas se producen por factores más allá de la innovación, entonces tenemos que avanzar a economías más innovativas, pero la innovación se produce, no es un fenómeno solo individual, la innovación es un fenómeno social. ¿Por qué? ¿Qué es la innovación? Uno le dice a alguien que se tiene una piscina, que apuesta y se tiene una piscina, y no sabemos, y ese alguien no sabe si la piscina tiene agua o no tiene agua. Entonces salta a una piscina sin saber si va a volver a salir a flote o va a quedar en el fondo de la piscina, digamos, o andose a haber chocado con el cemento del piso de la piscina. Y para tomar esas decisiones la gente tiene que sentir que si le va mal no queda solo enfrentando los costos del fracaso, porque de cada mil proyectos serán diez que les va bien y el resto tiene problemas. Entonces hay que generar la institucionalidad pública, privada, para potenciar la innovación. Eso significa que hay que subsidiar los costos y parte de las utilidades también tienen que ser redistributivas. O sea, si la política pública subsidia parte de los costos de la innovación, entonces ayuda a que el innovador se arriesgue más, porque no todos los costos le caen a él. También si le va bien tiene que haber mecanismos para redistribuir esas utilidades para seguir financiando la innovación. Entonces el tema de cambio en la estructura productiva requiere fortalecer la educación, fortalecer los mecanismos innovadores, fortalecer la institucionalidad, la innovación, generar incentivos para la innovación, que a mi juicio es romper la estructura rentista de nuestra economía y avanzar esas estructuras más competitivas, que permiten un mayor dinamismo, porque las probabilidades y las expectativas del éxito pueden ser unos incentivos mayores. Y es algo que en América Latina y el Caribe han estado muy rezagadas, basta mirar lo que es el porcentaje del producto que invertimos en investigación y desarrollo, las mismas empresas. Y ahí hay una gran tarea pendiente que va a ser, a mi juicio, el talón de Aquines de la región, sobre todo en el mundo que se viene, que va a ser un mundo cada vez más innovador y más tecnológico. Y la región, si ya está rezagada en los niveles de tecnología actuales, vamos a estar aún más rezagados en los niveles de tecnología que se nos vienen a corto andar. Daniel, Juan Ávila, embajador dominicano ante las Naciones Unidas. Estamos hablando del crecimiento de América Latina y las posibles causas para que ese crecimiento sea mayor o sea menor. A raíz de la crisis que vino ahora en 2008 o 2009, se habló mucho del gasto público. Yo me acuerdo de que había una corriente donde incentivaba que se recortara lo más posible el gasto público, de una manera de que el país pudiera salir de la crisis y el desarrollo. Hay otra corriente de que en realidad decía que no, que mientras mayor inversión, pues había mayor desarrollo. O sea, ¿cómo ustedes han podido relacionar el gasto público al crecimiento de América Latina? O sea, ¿cómo ustedes han podido visualizar eso, el gasto público en el crecimiento de América Latina? Es una pregunta muy interesante porque después de la crisis subprime, como la crisis subprime de alguna manera botó bastantes dogmas, y la forma de salir de la crisis subprime ha sido bastante más compleja, se ha repensado mucho en algunas verdades que se creían macroeconómicamente como muy ciertas y se han relativizado, y la pregunta que usted pone y los temas que usted pone sobre la mesa en términos de la dinámica de la política y el rol de la política, fiscal a través de su gasto público, también a través de los ingresos, ha estado sujeto a mayor debate de lo que estaba antes de la crisis subprime, porque las distintas fórmulas no han funcionado. ¿Cuál era el consenso? ¿Y cuál es el consenso que aún sigue primando, digamos? Es mucho, pero que yo no estoy de acuerdo, pero lo pongo como para ayudar a organizar la respuesta. El consenso es que la política fiscal es una política cuyo rol es fundamentalmente aportar a la estabilidad del ciclo, y que el ciclo, digamos, y la política monetaria, por excelencia, es la que debe ajustar y manejar el ciclo, y la política fiscal tiene que ser acomodaticia. ¿Y qué significa ser acomodaticia? Abrirle espacio a la política monetaria. O sea, mientras más ahorro fiscal haya, más espacio tiene la política monetaria a través de la tasa de interés de actuar y de ayudar a suavizar y manejar el ciclo. Esa fórmula está un poquito debatida, digamos, si bien todavía sigue siendo mainstream, porque la política monetaria y todo lo que se llama el unconventional monetary policy, que son todos estos instrumentos del quantity pricing y otros temas que se han puesto sobre la mesa, ha perdido un poco de eficacia. Entonces ha vuelto a repensar la lógica de la política fiscal. En sus tres dimensiones, hay que acordarse cuando uno mira los textos de economía, lo clásico con los textos de economía, con los que uno estudia economía y se sigue estudiando, la política fiscal tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión que tiene que ver con su estabilidad del ciclo. Tiene una dimensión que tiene que ver con el crecimiento económico. O sea, cómo estimula el crecimiento económico y tiene una dimensión redistributiva. Cómo a través de la política fiscal, la política tributaria y el gasto, uno redistribuye ingresos. Entonces la percepción que uno tiene es que durante muchos años solo primó el primer objetivo, que era el objetivo de estabilidad, y crecientemente los otros objetivos de la política fiscal, que tienen que ver con el tema del crecimiento. Y con el tema de la redistribución de ingresos, hay un papel central que jugar. Si hay una verdad que se ha aprendido, y que yo creo que no depende de teorías económicas, sino que es una verdad que hay que saber, que en la vida uno no puede vivir permanentemente por sobre sus ingresos y sus capacidades. Por lo tanto, las restricciones presupuestarias tienen que ser tomadas en cuenta. Dicho eso, significa que uno tiene límites. Pero las restricciones presupuestarias, o lo que se llama la sostenibilidad fiscal, es por un lado el nivel de gasto, y por otro lado el nivel de ingresos. Si yo gasto más y tengo más ingresos, mantengo mis equilibrios y mi restricción presupuestaria. Entonces, cuando uno mira la política fiscal no solo como un tema de estabilidad, donde el consenso es ahorre, 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 y yo creo que hay una creciente evidencia empírica y en la literatura económica, por lo menos lo suficientemente fuerte como para no poder hacer esta afirmación que se hizo mucho, que era que políticas fiscales contractivas llevaban al crecimiento. Si uno es fiscalmente responsable, eso al final del día aseguraba que las economías crecen. Yo creo que uno tiene que ser fiscalmente responsable, pero la responsabilidad fiscal no asume, no necesariamente conlleva a un mayor crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser fiscalmente responsable? Y ahí es donde se abren nuevas detalles. Porque la política fiscal, como la política pública, tiene que hacerse cargo de una gran variedad de demandas. Entonces ser responsable significa cómo me hago cargo de esa gran variedad de demandas en un presupuesto relativamente equilibrado. Y yo equilibro el presupuesto a nivel de los gastos, pero también a nivel de los ingresos. Y América Latina tiene en promedio una tasa de tributación muy baja para lo que debiera tener dado su fiscal cápita. La región ha hecho su tarea. Entre el 2000 y el 2017, hemos subido casi 5 puntos del producto, en términos de Producto Interno Bruto, hemos subido casi 5 puntos de la recaudación tributaria. Pero estamos en términos en torno al 22-24% del PIB, cuando la OECD está en torno al 34-35%. Además, nuestra estructura tributaria está basada en ingresos indirectos, fundamentalmente. O sea, más ingresos a través del impuesto al valor agregado y otras cosas más que impuestos directos a las corporaciones, a la utilidad y al ingreso de las personas físicas o de las corporaciones. Mientras que en Europa, el ingreso a las personas físicas o a las corporaciones, a las empresas, es mucho más alto que en América Latina. Y ese ingreso directo, esa tributación directa, tiene efectos redistributivos mucho más fuertes que la tributación directa, que tiende a ser regresiva. Entonces, nosotros, desde la perspectiva de los ingresos, tenemos el gran desafío, no solo de subir la carga tributaria, o sea, recaudar más ingresos, sino también mejorar la composición entre ingresos que vienen de impuestos indirectos y impuestos directos para mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Durante mucho tiempo se pensó que la eficacia redistributiva estaba solo en el gasto, no importaba cómo yo recolectaba, si hacía un gasto eficiente y bien focalizado. La realidad ha mostrado que importa desde donde recolecto, digamos, para efectos de redistributivo, y que por supuesto el gasto. Y desde la perspectiva del gasto, que era su pregunta más específica, nosotros creemos que, y un poco el dogma es, el gasto tiene que ser contracíclico en la medida que la capacidad fiscal lo permite. Pero el gasto en inversión siempre tiene que ser incremental. En la parte contractiva del ciclo, el gasto en inversión tiene que ser muy fuerte para compensar la caída en el gas. Y en la parte expansiva del ciclo, también tenemos que gastar en inversión, porque eso es lo que nos va a construir la mejor capacidad de seguir creciendo. Entonces, hay que, un poco lo que estamos planteando es que hay que afinar la mirada, y hay que mirar más partidas por partidas. Y nosotros un poco en CEPAL hemos levantado la idea de una política contracíclica pro inversión, que pone la inversión en el centro. La lógica contracíclica, como la conocemos hoy día, un poquito la lógica bíblica de los siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. En los siete años de vacas gordas, ahorro para tener cómo gastar en los siete años de vacas gordas. Que está bien. Nosotros decidimos, ya hemos avanzado, demos un pasito más allá. Y no solo nos preocupamos del nivel del gasto, sino de la composición del gasto. Y si bien hay gastos que yo puedo ajustar cuando tengo más restricciones, hay gastos que debo proteger. Y la inversión es uno de ellos. Porque yo soy un convencido de que la economía crece más si yo aumento la inversión que si bajo los impuestos. ¿Ya? Entonces, esta lógica de que si yo bajo los impuestos voy a aumentar el crecimiento y vía el crecimiento voy a recaudar más, empíricamente, no está demostrada. O sea, no hay una base sólida empírica que pueda hacer esa afirmación. Pero yo estoy convencido de que si yo logro aumentar la inversión voy a crecer más y por lo tanto voy a recaudar más. Entonces, creemos que esa es una aproximación y una estrategia un poco más pro crecimiento. Daniel, si me permite, esa es la línea, por eso interrumpo. ¿Cómo tú crees que puede lograr aumentar la inversión en países que durante los periodos de aburrados aumentaron los gastos públicos de manera increíble? Por ejemplo, Brasil. Creo que su nivel de gasto público es que es un 45% del PIB. Y con niveles de inelasticidad muy altos porque muchos son programas sociales. O sea, ¿cómo tú logras hacer la cuadratura del círculo? En el caso argentino, no sé qué porcentaje del PIB es en Argentina, pero también es altísimo. Y con los problemas sociales que tienen esos países. Cuando intenta bajar el gasto, entonces hay una contraparte de movilización social que te presionan. O sea, ¿cómo logras hacer la cuadratura del círculo? ¿Cómo desarmas eso? Bueno, un punto que es muy importante es que cuando yo hablo de aumentar la inversión, la inversión privada juega un papel central. Si yo miro el nivel de stock de inversión o los flujos de inversión en América Latina o cualquier lado, el 80% de la inversión es privada. Solamente un 20% de la inversión es pública. Entonces, aumentar la inversión significa es cómo dinamizar la inversión privada esencialmente. A través de alianzas públicas y privadas, a través de una serie de mecanismos digamos que hay que buscar. Pero países también que tienen niveles de ahorro interno muy bajos. Ahí sí que tienen niveles de ahorro interno muy bajos donde el financiamiento de la inversión es complejo. Efectivamente. Entonces, ahí hay varios temas. O sea, la inversión pública tiene que jugar un papel central en servir de catalizador. O sea, la inversión pública en infraestructura, la inversión pública en ciertos sectores de bienes públicos puede jugar un papel central para generar e incentivar inversión privada. Ahora, efectivamente, somos países de ahorro nacional bajo. Pero el grueso de los megaproyectos se encuentra financiamiento en los mercados financieros. O sea, si uno mirara yo te diría que es difícil encontrar que megaproyectos no se hayan realizado por problemas de financiamiento. O sea, tú tienes licitaciones, tienes alianzas públicas privadas que pueden ayudar a aliviar el presupuesto público en ciertas cosas que bien hechas pueden tener son razonables. Entonces, efectivamente, la restricción fiscal, si tuviéramos que financiar toda la inversión pública desde el presupuesto tendríamos limitaciones. Pero hay inversión pública que se puede financiar a través de alianzas públicos privadas bien diseñadas. La región ya ha aprendido que mal diseñadas tienen un costo muy alto pero bien diseñadas pueden tener un gran potencial. Donde el tema de la restricción financiera de financiamiento es un poco menor. Dos, hay que afinar mucho mejor la mirada en qué tipo de proyectos y hacia dónde vamos a canalizar eso. Cuando hay mucha abundancia es más fácil invertir sin estar preocupado con la rentabilidad porque al final del día si la inversión es rentable se paga solo. Hay un tema de contabilidad y también complejo. No es gasto, es inversión. Entonces, una inversión rentable debiera ser capaz de autofinanciarse en el tiempo. De hecho, hay todo un debate de cómo contabilizar la inversión en los presupuestos públicos. Pero el punto que tú dices es que es complejo decir cómo dinamizo la inversión pública en periodos en que los países tienen que hacer consolidaciones fiscales. Y ahí es donde viene entonces lo que nosotros hemos hablado un poco de la idea de una política de consolidación inteligente. Porque cuando yo solo me preocupo del nivel del gasto y lo que América Latina aprende lamentablemente lo que te muestran los análisis de los ciclos de los 80 y los 90 es que cada vez que hay que consolidar el gasto público como salarios son fijos, hay ciertas políticas sociales que son difíciles de cortar donde siempre se corta la inversión. Y la inversión ha sido la principal variable de ajuste. Yo sé que no es fácil dinamizarla, pero el mensaje es la inversión no puede ser la variable de ajuste. Y tenemos que buscar mecanismos de financiamiento públicos privados y canalizar mejor la inversión pública donde tú puedes atraer más inversión privada. y el sistema financiero ha estado generando instrumentos en eso. Todo el tema de lo que se conoce como el blending o el apalancamiento. O sea, cómo usando recursos públicos bien usados yo puedo atraer capital privado. Ya sea bajando el riesgo a través de fondos de garantía, ya sea invirtiendo justo en las distintas en la bodine de una cadena de financiamiento donde el Estado se puede hacer cargo de una de las partes más riesgosas de cualquier proyecto que es lo que a veces desestimula la inversión privada cobrando lo que tiene que cobrar digamos porque no es y eso permite atraer inversión privada. O sea, la restricción fiscal y la restricción presupuestaria es un hecho de la causa. Además la inversión compite con otros desafíos como la educación o políticas sociales transferencias o sea, no es el único gasto o sea, no es fácil equilibrar esa ecuación pero creemos que hay mecanismos financieros y formas de tratar de readecuar las políticas públicas de inversión pública cuyo sentido no es atraer inversión privada. O sea, la inversión el 80% de la inversión en América Latina es privada. Si uno no dinamiza la inversión privada no va a dinamizar la inversión. Entonces la pregunta es cómo la inversión pública puede generar infraestructura afecta directamente la rentabilidad de las empresas. Ahí tienen mecanismos y no solo infraestructura física la infraestructura digital. Hay una serie de esas miradas al concepto de infraestructura. Pero el punto que tú haces es cierto. O sea, cuadrar el círculo no es fácil pero creemos que hay dos mensajes. Uno, no puede seguir siendo la inversión pública y la inversión en general la variabilidad justa. Y dos, hay mecanismos y hay que explorar nuevos mecanismos que permitan alianzas públicas privadas que dinamicen la inversión que además una vez que logran el círculo virtuoso se empieza a retroalimentar. Muchas veces lo difícil de esto es echar a andar. Hay países, por ejemplo, el caso Chile teniendo una restricción fiosa. Chile tiene una regla fiscal que acota mucho el gasto público y ahora están en un proceso de volver a sus equilibrios estructurales, digamos, la regla fiscal. pero está planteando crear un fondo de inversión en infraestructura público-privada para dinamizar y pegarle un gran impulso a la inversión en infraestructura público-privada a través de alianzas público-privadas de pronto invierte más el privado invierte más el público invierte en 50 y 50 y nada, pero crear nuevas institucionalidades que permitan dar ese salto que una vez que genera un efecto multiplicador eso va a retroalimentar. Muchas gracias doctor Titelman por estos comentarios interesantes y a la Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo por organizar esta charla. Yo, con el permiso del señor Mario Baez tengo dos preguntas. Una cuestión que a mí me interesaría saber, sobre todo dada la teragenería pero también la riqueza de las experiencias de América Latina es en este contexto que nos ha ilustrado cuál ha sido la evolución de la desigualdad en qué países ha habido digamos avances desde el punto de vista social cómo se ha traducido digamos esta evolución económica en una reducción de esta desigualdad que como sabemos a nivel global ha empezado a tomar parte sobre todo a partir de la agenda 2030 ha empezado a tener una relevancia mayor y a nivel pues intelectual con las contribuciones también algo controvertidas del profesor Piketty en Francia y genera una serie de debates entonces para mí sería muy interesante conocer cuáles son las perspectivas en América Latina en este sentido y en qué países o cuáles son las experiencias si se prefieren o nombrar países que puedan digamos servir también para otras regiones y la segunda pregunta yo trabajo en una oficina que se encarga de los países más vulnerables los países que han sufrido un nivel de pobreza digamos extremo durante mucho tiempo y que tienen una serie de dificultades estructurales que han sido reconocidas a nivel internacional como particularmente agudas muchos de los cuales están localizados en África y en Asia y en el Pacífico hay uno en América Latina una de las cuestiones vinculada a este discurso que usted ha hecho sobre el cambio estructural y la necesidad de pasar un modelo productivo que en alguna manera aumenta el valor es cuál podría ser el papel de la cooperación sur-sur no solo a nivel interregional sino también con otras partes del planeta con otras regiones dada como en el caso de la desigualdad la riqueza de las experiencias y el conocimiento que ya existe en América Latina y en muchos casos también el haber pasado por una serie de fases que algunos de estos otros países quizás todavía no han alcanzado en cierta medida para sintetizar cuál podría ser el papel de la cooperación sur-sur para América Latina como una manera de dinamización de la propia región pero también como beneficio para estos otros países que presentan grandes dificultades desde el punto de vista de la desigualdad Bueno partiendo por la primera parte de la pregunta que tiene que ver con las políticas sociales de la desigualdad como decía la región aprovechó este periodo desde el 2010 y en general la primera parte de la década hasta el 2009 que ahí viene el quiembro pero después también se retoma pero particularmente aprovechó este periodo del 2010 en adelante con un periodo de crecimiento para la mirada histórica y para la memoria histórica de la región bastante fuerte digamos estábamos creciendo tasas muy por encima del promedio histórico de la región y ese efecto de crecimiento sumado a las políticas sociales muy fuertes ayudó a reducir la pobreza de manera significativa y también a una reducción del Gini bastante marginal pero una reducción al fin que para la región eso siempre es una buena noticia no hay que olvidar que América Latina es la región más desigual del planeta digamos entonces eso es una buena noticia ¿Cuáles eran los factores que estaban detrás? Pues yo te diría que el crecimiento es un factor importante pero no solo el crecimiento porque hemos tenido otras épocas de crecimiento donde la desigualdad no cayó como hoy no tuvo estos impactos sino que muchos países adoptaron políticas sociales que tuvieron muy buenos resultados algunos ejemplos de ellos son las políticas de transferencia acondicionada que se adoptó en muchos países de la región que tuvieron un impacto muy importante en reducir la pobreza y también en reducir la desigualdad en la medida que permitieron digamos un mayor dinamismo en los mercados de empleo digamos necesariamente formales pero sí en el mercado de empleo entonces yo te diría que la capacidad de combinar crecimiento con políticas sociales bien orientadas donde los programas de transferencia acondicionada que son un avance a lo que se ve a las transferencias monetarias tradicionales en la medida que tendían a generar efectos multiplicadores en la calidad de vida eso por supuesto ayudó mucho la formalización de los mercados laborales y el aumento del empleo formal creo que también eso funcionó y apoyó esta pérdida y lo que se observó es que el ingreso relativo de los quintiles más bajos aumentó más rápido que los quintiles más altos digamos eso es lo que te reduce el coeficiente del GIN pero la pregunta es cómo mantener esas políticas sociales en un contexto y en un entorno más restrictivo como decía Mario hace un momento de mayores restricciones fiscales mucho de la política contracíclica que muchos países de la región usaron para enfrentar la crisis del 2009 que veníamos con una situación fiscalmente más sólida digamos por varios años de crecimiento ya esos espacios están más debilitados y no es obvio pensar que hoy día se tendría la misma holgura fiscal que se tuvo en 2010 para hacer políticas contracíclicas y ahí es donde viene el desafío de cómo hacer políticas fiscales más inteligentes digamos no sólo apostar al nivel de gasto o al bulto como decimos nosotros sino que hay que profundizar en el análisis más fino y tratar de ser más eficientes en las políticas sociales y empezar a evaluar programas y ese tipo de cosas ahora y lo que uno va viendo es que la velocidad y la dinámica con que venía bajando la pobreza no es la misma que hace 3 o 4 años atrás la debilidad de la actividad económica empieza a manifestarse en indicadores sociales y eso es preocupante digamos porque la región había logrado avances significativos y también es preocupante porque creo que positivamente cada vez más el concepto de derechos está metido en la agenda política y hay una creciente demanda por esta agenda de derechos y esta agenda de derechos finalmente repercute en la demanda de la política pública y la política fiscal y por eso decían que la política fiscal la sostenibilidad de la política fiscal debe verse desde una perspectiva más amplia debe verse de la capacidad que tiene la política fiscal para responder a las demandas sociales y no desde la mirada en que me incluyo los economistas tendemos a ser un poquito más estrechos y tenemos una mirada más bien de la sostenibilidad de la deuda decimos si la deuda pública es sostenible la política fiscal es sostenible y tenemos nuestros parámetros de decir de aquí para arriba parece que no es sostenible de aquí para abajo si es sostenible que es un elemento importante del análisis pero la sostenibilidad de la política fiscal al final hay que medirla por sus gastos y por sus ingresos y asumir que la política pública tiene que dar cuenta de las demandas a las que está siendo sometida por supuesto no existe un milagro no será capaz de dar cuenta de todas las demandas simultáneamente pero la política de que el ajuste es vía reducir la exclusión digamos no cumplir con esas demandas creo que cada vez más es insostenible desde la perspectiva de la sostenibilidad de la política y ahí es donde viene el debate de ingresos y gastos y cómo mejorar ese tema respecto a la cooperación sur-sur yo creo que es un tema creciente y muy importante acabamos de tener hace tres semanas en México un seminario sobre cooperación sur-sur que me tocó inaugurar y presentar yo ahí diría tres cosas que me parecen importantísimas uno que la cooperación sur-sur no sustituye a la cooperación norte-sur o sea no es una forma de ahorro sino es contribuir a mejorar la cooperación no ahorrar sino mejorar la cooperación o sea la cooperación sur-sur es complementaria a la cooperación norte-sur y además debe ser muy complementaria a la cooperación triangular donde el financiamiento puede venir del norte y la ejecución y la definición de los proyectos puede venir de la cooperación sur-sur bien mirada yo siento que la cooperación sur-sur puede tener a mi juicio un elemento que creo que es central en el debate de la cooperación que es poner el desarrollo sobre la mesa en general la cooperación norte-sur se fue transformando de una cooperación al desarrollo a una cooperación de ingresos per cápita donde los criterios de asignación eran el ingreso per cápita de los países que no necesariamente mide el nivel de desarrollo del país ni siquiera mide el desarrollo bienestar entonces si con la cooperación sur-sur uno es capaz de empezar a mejorar el diagnóstico y las necesidades para avanzar en el desarrollo puede ser un gran instrumento para ayudar a mejorar la canalización del financiamiento hacia los temas de desarrollo y poner el desarrollo de vuelta sobre la mesa y no indicadores que no lo miden necesariamente o proxies que no lo miden necesariamente como el ingreso per cápita en América Latina en este seminario que decía hace tres semanas atrás la CEGIP que ha venido haciendo una base de datos de seguimiento de la cooperación sur-sur bien muy buena mostraba el incremento del proyecto de cooperación sur-sur es exponencial y en distintos sectores y en ese sentido entonces creemos que la cooperación sur-sur tiene un papel muy central que jugar en mejorar el diagnóstico de las necesidades en generar un elemento más de apropiación propia o sea porque un diagnóstico hecho entre pares y canalizar recursos técnicos porque la cooperación sur-sur es fundamentalmente una cooperación más técnica que de financiamiento hacia aquellas áreas en que algunos países necesiten más apoyo y que no la pueden resolver ni desde la perspectiva del financiamiento ni desde la perspectiva técnica con sus propias herramientas ¿A dónde ubica la CEGIP a China en términos de cooperación sur-sur ¿Lo considera un país del sur? Sí, sí, sí China es un gran distorsionador con todas las inversiones que está haciendo en África esas estadísticas Efectivamente Ahora efectivamente ahora lo que pasa es que yo te hablaba de la cooperación sur-sur en América Latina o sea en el mundo han crecido pero en América Latina también ha crecido mucho claro pero en ese sentido Bueno Daniel ¿Qué ha pasado en Chile? Vamos a llevarte a Chile en el caso chileno Esa era mi pregunta Chile era un país que tenía si había expectativas en América Latina de un país que iba a superar la trampa en el ingreso medio era Chile Políticas correctas superaba estructural del 1% no sé cuál estado de ahora y de repente las expectativas de los chilenos se han venido abajo digo se han venido abajo junto con las tasas de crecimiento ¿Qué pasó en Chile? ¿Cuáles son las perspectivas de Chile seguir avanzando? pero también la agenda la agenda cambió la agenda pide gratuidad la educación superior que no necesariamente la política redistributiva más eficiente hay un cambio en las peticiones de la ciudadanía que son entendibles pero que no llevan a una situación eficiente de recursos ¿Qué pasó en Chile? Esa es una pregunta compleja digamos yo separaría varias cosas una la estructura económica de Chile no ha cambiado mayormente o sea las demandas de mayor gratidad o las demandas de ciertos cambios en los bienes públicos que es muy profunda es una demanda pero si yo miro la macroeconomía de Chile no ha cambiado sigue siendo la misma macroeconomía mejorada la regla fiscal está mejor pero nadie en Chile está discutiendo la regla fiscal nadie en Chile discute el mecanismo de precios como el mecanismo asignador de los recursos nadie en Chile está discutiendo que el sector privado tiene que producir los bienes que tiene que producir las demandas están concentradas en lo que uno podía pensar bienes públicos y cuando digo bienes públicos le hace protección social la economía del bienestar que en Chile está al debe hace muchos muchos años a pesar del crecimiento por eso digo yo separaría lo que es el modelo más económico de las demandas más sociales que el modelo económico no alcanzó a cubrir podemos discutir por qué el modelo no alcanzó a cubrir hay algunos que dicen que lo que pasa es que somos prisioneros de nuestro propio éxito creamos logramos avanzar mucho creamos una clase media que es más demandante y que te demanda al Estado más cosas esa es una visión benigna digamos del proceso yo creo que hay de eso pero también no fuimos capaces de cubrir muchos los bienes públicos que se requieren o sea entonces yo separaría un poquito lo que es el tema económico de las demandas sociales y efectivamente en términos económicos Chile está creciendo poco pero yo diría que Chile viene creciendo a tasas de ingreso o sea Chile hay una foto de Chile que es 90 o inclusive parte de antes 87 hasta el 95 en que Chile agarra y tiene un ritmo de crecimiento muy fuerte y tiene tasas promedios del 6,5 7% pero si tú vas mirando a partir de la crisis asiática del 97 la raza de crecimiento del PIB chileno se empieza a desacelerar con la misma macroeconomía y con la misma estructura económica eso lo que nos dice es que somos un país chiquito abierto al mundo y estamos sujetos a los vaivenes que le van al mundo entonces si yo miro la tasa de crecimiento potencial de Chile y la tasa de crecimiento del PIB esta ya viene desacelerándose desde el año 98 nunca tuvimos tasas del 6,5 7 que vivimos la primera parte de la década de los 90 finales los 80 entonces estábamos creciendo a tasas del 3 2,5 3% y si tú vas mirando y venían en una dimensión decreciente con algunos años un poco más altos y con unos años un poco más bajos y la tasa de PIB potencial chileno ya hace muchos años que se ubica entre el 6,5 y el 4% entonces lo que quiero decir es que esa imagen del Chile creciendo al 6,5 o 7 cambió desde la crisis asiática en adelante mucho antes de las demandas sociales que hoy día estamos viendo yo creo que Chile es una economía sólida institucionalmente sólida que va a volver a crecer y todas las expectativas hacen que si bien este año se espera una tasa nosotros proyectamos en torno a un y medio hacia finales de este año y a principios del próximo la tasa de crecimiento debiera empezar a acelerar y volver a agarrar un ritmo producto de los vaivenes de la economía mundial ahora hay grandes desafíos en lo económico en Chile que sigue siendo y que tienen que ver con el primer punto del primer punto que tú hacías al iniciar esta conversación que era Chile no ha logrado el cambio estructural si yo miro la estructura exportadora de Chile del año 90 y la estructura exportadora de Chile hoy no ha cambiado significativamente el cobre sigue siendo el principal agroindustria sigue siendo o sea el valor agregado está en la agroindustria que pasamos de que se yo de uva a berries o uva hay un poco más de vino pero hay un gran desafío en que no hemos logrado hacer un cambio estructural profundo en la estructura productiva y en la estructura exportadora el cobre subirá de 50 a 58 según el por ciento de la canasta total según el precio digamos pero sigue siendo el principal producto de exportación que define además el ingreso nacional de manera significativa la productividad en Chile viene cayendo y no ha crecido en los últimos 20 años hay un problema de baja productividad muy fuerte la inversión la explicaba y por eso está tan fuerte la caída de la inversión desde que empieza a caer el precio de los commodities la inversión total te lo explicaba la inversión minera lo que es la inversión no minera ha estado siempre muy baja y no ha podido reactivarse entonces el gran desafío de Chile es cómo reactivar la inversión no minera si yo miro el mix de la política macroeconómica en Chile no ha cambiado los últimos 20 años entonces estamos viviendo los vaiveles de una economía que es abierta al mundo donde los vientos del mundo la afectan mucho y ha tenido vientos negativos dos no ha logrado hacer los cambios estructurales que intentó hacer y que se propuso hacer durante mucho tiempo no se ha logrado una economía aún basada en recursos naturales rentista y de muy baja productividad obviamente tenemos sectores que mostrar pero si tú miras los grandes sectores que están en la frontera son sectores vinculados a los servicios y al retail en el cobre no hemos logrado o sea no tenemos una industria que esté innovando en los productos del cobre a pesar de que hemos tenido la suerte que el mundo lo ha encontrado mucho más justo de lo que se han encontrado entonces por el lado económico hay un gran desafío en la parte del desarrollo productivo más que en la macro la macroeconomía chilena es bastante ordenada y el gran desafío para retomar un crecimiento más dinámico que se viene identificando desde la crisis asiática con una mirada más de largo plazo es cómo hacer un cambio estructural y aumentar la productividad luego tú tienes efectivamente un cambio muy drástico en la demanda por bienes públicos que le hace protección social salud pensiones y educación y ahí hay un tema que a mi juicio es central y yo creo que una de las lecciones que yo saco llegamos de la experiencia chilena en nuestros países pensar que los riesgos sociales se pueden manejar a nivel individual y tratarlos como riesgos individuales no funciona porque el ingreso no da cuando uno habla de pensiones ¿qué es una pensión? la pensión es ahorro ¿qué es el ahorro? es sacrificar consumo hoy por consumo mañana y para eso entonces yo tengo que tener por lo menos mis condiciones de necesidad de consumo hoy relativamente satisfechas y en nuestra sociedad con el grado de desigualdad que hay con los ingresos promedios que hay si no hay un componente solidario muy fuerte que no es fácil de financiar y no es fácil de organizar digamos esa es la lección pero no que hay que eliminarlo es muy difícil avanzar en la construcción de un estado de protección social o de ciertos bienes públicos y la sensación es que en Chile la gente hizo los esfuerzos de capitalización individual y tú estás recibiendo malas y bajas pensiones podríamos argumentar que resulta que usted ganaba poco entonces como ganaba poco va a recibir mala pensión pero no fue la promesa inicial entonces no hay fórmulas mágicas pero yo creo que el gran mensaje es que en las áreas de los bienes públicos que es la principal demanda social en Chile salud pensiones y salud pensiones y educación es que no pueden quedar sujetas a riesgos individuales el mundo desarrollado no las tiene sujetas en general a riesgos individuales el gran error nuestro fue pensar que vía la solución de capitalizaciones individuales o asumiendo a nivel de riesgos individuales y íbamos a avanzar y creo que ahí está el gran problema pero no es un problema macro ni de o sea de la gestión macroeconómica sino es un problema de la gestión de la protección social y el crecimiento a mi juicio no es un tema macro sino es un tema que no se ha dado el salto productivo y la inversión cayó mucho porque como cayeron los precios como ahorita la inversión minera cayó mucho y muchos otros países y Chile entre ellos tú tiendes a explicar el stock de inversión por varios megaproyectos digamos un par de megaproyectos que explican el coeficiente de inversión veo en toda la charla de Daniel que se separa de los dogmas 100% Estado y 0% Estado hacia un Estado que colabora con el público para que genere sectores privados de mayor inversión acompañe a la gente más pobre en su proceso de pensiones educación hasta el momento en que ya pueda individualizarse y lo leo bien o sea lo lees bien en el sentido de que no hay dogma entre 0 Estado o un super Estado yo creo que hay un tema de equilibrio pero creo que el papel del Estado no es ser un Estado subsidiario que acompaña hasta que yo me gradúe es un Estado que participa en la economía de distintas maneras creo que no tiene que ser un Estado productor de una gran cantidad de bienes que produce el sector privado más eficiente y mejor pero si es un Estado que tiene que participar en la economía ya a través de la regulación tratando de generar los incentivos a través de los bienes públicos y la protección social pero no como un Estado subsidiario también creo que tiene que ser un Estado emprendedor ¿en qué sentido? por ejemplo cuando uno mira y hablábamos hace poco del tema del salto de la innovación y ese tipo de cosas y uno mira la experiencia de Estados Unidos se da cuenta que mucho de la innovación tecnológica partió a nivel de demanda de las políticas del Estado políticas públicas de defensa u otras cosas entonces claro nosotros no tenemos esa capacidad institucional en nuestros Estados pero nuestros Estados tienen que buscar nichos de emprendimiento entonces en ese sentido creo que no hay que pensar en esta dicotomía de Estado versus mercado o en esta dicotomía que los economistas tenemos de fallas de mercado en que el Estado solo debe intervenir donde el mercado no puede creo que eso tampoco es la dirección correcta creo que uno tiene que pensar en un Estado que tendrá que tener el tamaño que tenga que tener digamos que no es un Estado que va a tomar espacios del sector privado es un Estado complementario en que está participando en la economía de manera complementaria no es que dice lo voy a hacer mejor que el sector privado o peor en ciertas áreas lo va a hacer mejor porque el sector privado la lógica de riesgo y de utilidad del sector privado no funciona entonces ahí tiene que entrar subsidio, solidaridad y el que tiene que organizar la solidaridad del Estado pero desde esa perspectiva no es un Estado subsidiario acompañando hasta el día de la graduación digamos sino un Estado más presente que un Estado innovador que en ciertas áreas tendrá más roles y en otras menos pero ese es un Estado digamos más innovador en el sentido de yo creo que la protección social el Estado tiene y siempre va a tener un papel que jugar muy fuerte de ahí uno mira el mundo desarrollado y el Estado es un papel muy central en temas de salud en temas de pensiones en temas de educación jugará menores papeles y en la innovación creemos que un Estado emprendedor puede ayudar a generar estos círculos más virtuosos de innovación pero no es la idea del Estado que ayuda hasta que ya todo solito que es la misma idea de la combinación basada en el ingreso per cápita una vez que usted ya digo que tiene pantalones largos porque tiene un cierto nivel de ingreso regresa la zona no porque la vida es dinámica quiero cerrar con una pregunta una vez Charles de Gaulle dijo sobre Brasil Brasil has a great future and always will entonces viendo las perspectivas que tú nos das de América Latina la traduzco es Brasil tiene un gran futuro y siempre lo tendrá entonces viendo las perspectivas de América Latina es la situación de nuestra región porque nuestra región hace avances y cuando estamos llegando tropezamos nos retrotraemos volvemos y avanzamos y cuando estamos llegando tropezamos no tenemos una historia de éxito si no tenemos un país que haya logrado como Corea del Sur convertirse de un país en vía de desarrollo un país desarrollado ¿qué nos pasa? ¿cuáles son las perspectivas? ¿lograremos eso? Daniel perdón antes de responder la pregunta quiero nada más complementar un poquito y agregar algo ahí no sé si viste el estudio de la PwC pedido por el J7 hablando de que para el 2050 los actuales mercados emergentes son los que van a dominar la economía mundial e incluye a Brasil y a México como dos de los primeros de los primeros 10 países que van a estar dominando la economía mundial entonces si ellos lo ven a largo plazo como que realmente si Brasil y México parece que van a hacer un buen trabajo ¿qué pasaría con otros países como el caso de Argentina o Chile que tienen un mercado que pudiera ser tan grande comparado al de México por ejemplo quizá no tanto el de Brasil pero si el de México ¿cómo no vemos futuro en ese sentido? de nuevo no es fácil la respuesta pero yo si quisiera digamos la cita que decía Mario y me acuerdo que 100 años soledad termina con esta frase de que los pueblos condenados a 100 años soledad no tienen una segunda alternativa oportunidad que yo creo que tampoco necesariamente hay que buscar como torcerle la mano a eso yo te diría que al revés yo siento que América Latina ha avanzado mucho en muchos aspectos no tenemos una Corea del Sur que mostrar que mira el salto que dio pero yo si diría que si yo miro América Latina hoy y miro América Latina hace 20 30 años creo que hay cambios significativos más lentos de los que uno quisiera pero hay cambios significativos y el que a mi me parece más importante es el que nosotros estamos pulsando el futuro pensar el futuro es un lujo porque significa que el presente está más o menos está y puedo sacar un poco la cabeza por encima del agua y América Latina en sus reflexiones y en su agenda política no está siendo llevada solo por la dinámica de la coyuntura y el ciclo sea económico sea político sea social que era lo que nos pasaba mucho tiempo donde la coyuntura del ciclo era tan fuerte que no había tiempo de mirar un poco más y decir pensemos o cómo nos vemos en 10 años más si yo miro hoy día lo que ha sido la dinámica de los ciclos económicos pasamos la peor crisis que ha tenido el mundo desde la desde la crisis de los años 30 y América Latina y el mundo emergente en general logró si yo me acuerdo los 80 la década perdida los 90 teníamos 2-3 años de crecimiento de 6% 5% y de pronto nos caíamos al menos 4 o menos 5 que tiene efectos mucho más fuertes que tener una desaceleración prolongada las pérdidas de una contracción del 4-5 es mucho más fuerte que estar creciendo al 1 y medio por algunos años no sé si me entonces desde una perspectiva institucional política hoy día antes uno veía crisis políticas institucionales en América Latina y decía se viene un golpe hoy día no decimos eso nos preguntamos cómo van a salir de la crisis y qué impacto va a tener esta crisis en lo económico en lo social pero tenemos la certeza o apostamos a que la institucionalidad democrática se va a mantener entonces yo creo que efectivamente no hemos logrado hacer la tarea en muchos temas que están muy vinculados al tema de la transformación productiva la inversión la productividad y la construcción de un estado de protección social ahí estamos al debe en mucho pero por otro lado siento que el manejo macro el manejo de la democracia la institucionalidad política se ha fortalecido y eso es lo que nos está permitiendo más tímidamente pero empezar a mirar un poco más hacia el futuro o sea la década de los 90 qué discutíamos cómo estamos saliendo de esta crisis y cómo vamos a aprovechar la expansión antes de caer en la próxima crisis hoy día estamos viviendo un proceso de desaceleración de dos años viene una reactivación tenue lenta pero los debates son buenos el tema de la productividad el tema de la inversión cómo le apuntamos creo que reconociendo que nos falta una tarea enorme en ese salto tecnológico en el salto de productividad en el salto cultural digamos de dejar de ser una economía colonial o sociedades coloniales rentistas pero siento que las instituciones y los países están más sólidos y eso se traduce en que la discusión es un poquito más con una mirada más larga y eso muestra solidez social digamos donde la coyuntura nos detiene totalmente agobiados hemos tenido países con crisis políticas fuertes pero todas las soluciones siempre se están viendo en el marco de un contexto democrático cosa que 15 años atrás 20 años atrás no era obvio ahí creo que hay avance bueno muchas gracias Daniel concluimos aquí una conversación con Daniel Titterman director de la división de desarrollo económico de la comisión económica para América Latina Cefal muchas gracias y gracias a todos muchas gracias por la invitación realmente un honor estar aquí en la fundación compartiendo con ustedes bueno gracias gracias